Ferrari Pa' que te callen el par Hey Miami, hey Miami, hey Miami Vamos a formar el Wiki Wiki en Miami Hey Miami, hey Miami Todos los latinos están gozando en Miami Hey mamá 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 en Miami Hey 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 Eh, eh, y voy comiendo to' la mami en Miami, bitch Eh, eh, en Miami Eh, eh, y voy comiendo to' la mami en Miami, bitch Eh, eh Eh, eh, y voy comiendo to' la mami en Miami Ay, te gusta como suena, si te gusta como suena Cuando rompe el bajo, si te parte la cadera Mami, por la noche pari, la mañana play arena Dame, dame otro traguito, que se forme la candela Fiesta y gozadera, quiero fiesta y gozadera La nena lo sabe y se pone como fiera La temperatura sube, mila, el cuerpo se me quema Listo pa' activar la rubia y la morena Pa' vivirla toda hasta el fin Y estoy ready pa' la vida loca Eh, mamma, mamma, mamma Si te gusta el pari, ven que te esperamo aquí Eh, Miami se disfruta, no se va a dormir I tena mora kata Hey, mamma, mamma, mamma in Miami Hey, mamma, 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 in Miami Hey, mamma, 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 in Miami ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!